El Tribunal Electoral de Veracruz presentó el foro Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género. El objeto fue analizar el impulso a la promoción de la participación ciudadana y el impulso de las candidaturas feministas desde la sociedad civil. Para lograr un Estado mexicano moderno es fundamental que se promueva el fortalecimiento de la democracia y se facilite el diálogo y la participación, que se garantice el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales de la ciudadanía y se impulsen políticas públicas para disminuir las desigualdades. En su participación, la presidenta del colectivo 50 más 1 destacó la necesidad del empoderamiento de las mujeres y garantizar que este proceso se lleve sin violencia. Que nada puede callar la voz de las mujeres de frente a la enorme oportunidad no solo de llegar a la toma de decisiones, sino de representar como nos corresponde esos espacios en el ejercicio de poder. La violencia política es permanente, la piel se lastima, el corazón también y las familias que integran el núcleo más importante de la sociedad se ven afectadas. Por su parte, la fundadora de la Plataforma Una, Ángeles Anaya, habló del trabajo realizado para impulsar el trabajo de las mujeres dentro de la política, garantizando la equidad de género. De las 50 nominadas, tenemos 24 candidatas hoy por hoy. La gran mayoría son puestos locales para el Congreso estatal, para las alcaldías o concejalías también. También tenemos dos candidatas de reelección para ser diputada federal y estamos acompañando todo este proceso. En el evento se habló de la falta de transparencia en la elección de candidatos y exhortaron a los partidos políticos a hacer público el motivo por el cual se eligió a determinada persona para convertirse en candidato. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!